Mis queridos, amados hermanos, muchas bendiciones. Quiero hablarle en esta ocasión de una palabra que el Abba me dio luego de terminar de grabar el mensaje de tu amor a mí me sostendrá. Y es el Salmo 26. Lo encontré escrito en una libreta del año 2014 que en esa ocasión pues el Abba me habló a través de esta palabra y la escribí, parece que de una traducción de Dios habla hoy, sencilla. Pero se la voy a leer como la escribí y luego pues la voy a leer en la Reina Valera como la tiene la mayoría de ustedes esa Biblia. Dice, Elohim mío, declárame inocente, pues vivo una vida honrada y en ti confío ciegamente. ¿Sabe? Me llamó la atención ciegamente. Porque es así que debemos confiar ciegamente. Dime si te agrada lo que pienso y lo que siento. Tus pensamientos, tu sentir, si le agradan a él. Y dice, yo siempre recuerdo tu amor. Y por eso te soy fiel. Recuerden el tema de que lo que tenemos que entender es el amor de él a nosotros. Recordar ese amor insistente. Cómo se manifiesta, cuánto nos ha ayudado. No olvidar ninguna de sus maravillas, de sus bondades hacia nosotros. Entonces, mire como el Salmo dice, yo siempre recuerdo tu amor. Y eso es lo que te ayuda a ser fiel. Y por eso te soy fiel. Dice, Elohim mío, yo no he hecho nada malo. Por eso me acerco a tu altar. Para cantarte a voz en cuello mis himnos de alabanza y hablar de tus grandes hechos. Fíjense que aquí, este es un Salmo de David. Él dice, lo vamos a leer en el otro texto. Pero cuando él dice, no he hecho nada malo. Ya en el texto de la Reina Valera. Le voy a decir lo que dice. No me he sentado con hombres hipócritas. Ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos. Y con los impíos nunca me senté. Entonces, es alguien que quiere vivir una vida tan en rectitud. Porque quiere agradar a Elohim. Porque quiere, necesita, tiene el deseo de estar, aunque sea un día en su presencia. Prefiero estar un día en tu presencia que mil fueros de ella. Entonces, ese era el anhelo de él. Y ese debe ser el anhelo nuestro. De que limpiemos nuestra vida para acercarnos a su altar. Para poder cantarle alabanza de un corazón arrepentido, un corazón limpio, un corazón humillado. Luego dice, Elohim mío, yo amo el templo donde vives, donde se hace presente tu grandeza. Elohim mío, yo quiero seguir siendo honrado. Ten compasión de mí y sálvame. Así me mantendré fiel a ti y con todo tu pueblo te alabaré. Ahora, vamos al texto de la Reina Valera. Dice así. Júzgame, oh Elohim, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Elohim sin titubear. En la otra dice ciegamente. Pero fíjense que David le decía, júzgame, examina mi corazón, dime si hay algo malo. Yo necesito cambiarlo. Y así es que debemos buscar qué más que puedo hacer. ¿Qué hay en mi malo que no te agrada? Enséñame, enséñame, quebrántame. Haz lo que tengas que hacer porque yo necesito entrar en tu altar. Yo necesito adorarte. Yo necesito sentir tu presencia. Yo necesito tu voz, tu palabra, tu amor. Lléname de tu paz. O sea, ese es el deseo. Júzgame, no importa. Dime qué está mal. Quebrántame, repréndeme, castígame. Entonces luego dice, escudriñame. Miren que dice lo mismo. Escudriñame, oh Elohim, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Examíname, pruébame, escudriñame. Porque solamente Él conoce la profundidad, lo que hay en nuestro corazón. Y puede sacar lo malo que hay siempre que tengamos un corazón dispuesto a cambiar. Con ese anhelo de buscarle. Y dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Tu amor está ahí conmigo. Delante de mí lo puedo ver. Y yo estoy caminando en tus caminos, en tu verdad, en tus instrucciones, en tu Torah. Estoy buscando la verdad. Quiero acercarme a ti. Aquí viene el texto donde Él dice, no he hecho nada malo. No me he sentado con hombres hipócritas. Ni entré con los que andan simuladamente. Hoy vemos mucha hipocresía. Las personas religiosas son muy hipócritas porque ellos aparentan piedad. Aparentan una cosa que no son. Entonces eso es hipocresía. Y cuando usted está caminando en la verdad, usted puede ver quién es hipócrita y quién no. Entonces usted no se sienta con ellos porque no le agrada. No es porque usted sea malo. Es que su corazón está en búsqueda de la presencia de Él y todo lo que está en oscuridad y todo lo que no es. Usted lo va a ir rechazando. Entonces, ni entré con los que andan simuladamente. ¿Saben cuántos están simulando santidad? Simulando que son los ungidos, que tienen mucha revelación. Andan simuladamente. Tienen doble vida. Muestran una cosa y son otra. Entonces usted se da cuenta que andan en una simulación. Y eso le desagrada. Tiene que desagradarle porque al Padre le desagrada. Ahora, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Entonces, fiestas paganas, usted no las quiere. Las aborrece. Fiestas donde no se honra el ojín. Fiestas de hipócritas, de los que andan simuladamente con su religiosidad o aquellos que hacen fiestas donde son fiestas totalmente paganas. Es algo que el corazón de alguien que quiera agradar al Eterno, el que está caminando en su verdad, el que ve su amor y su misericordia y cree en él sin titubear ciegamente, anda en la integridad, va a aborrecer todas estas cosas. Las va a aborrecer. Entonces, hay veces que nos separamos incluso de familiares porque nuestro corazón aborrece estas cosas. No aborrecemos a los familiares, sino que aborrecemos lo que ellos hacen y no queremos ser parte de eso porque no nos sentimos bien. Es como estar en una iglesia que se habla en contra de las Escrituras y que su corazón esté ahí feliz. Eso no es un corazón en integridad. Eso no es un corazón que camina en su verdad. Eso es alguien que está contaminado. Entonces, luego dice, Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Elohim, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Elohim, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Fíjense que él amaba la presencia. Quería andar alrededor del altar adorando. Por eso quería lavar sus manos en inocencia, hacer lo correcto para poder entonces exclamar, para poder llevar una adoración limpia que suba al trono de su gloria. Recuerden que David le decía, Lábame más y más de mi maldad. Limpia mi corazón. Ponme un corazón nuevo. Límpiame. Y ese es el sentir de aquel que quiere entrar en la presencia de él. Que le lave, que le limpie. No aquel que dice, no, yo soy santo. Yo fui limpio por la sangre de Jesús y yo no tengo nada que hacer. No, es aquel que cada día le dice, examíname, escudriñame, pruébame, pruébame. Es algo que tenga que hacer, pero yo quiero estar delante de ti. Yo quiero entrar en tu presencia. Yo quiero estar alrededor de tu altar o el ojín para yo poder darte gracias, para contar las maravillas que tú has hecho en mi vida. Entonces, luego le dice en el verso 9, No arrebates con los pecadores mi alma. Ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud en las congregaciones. Bendeciré a el ojín. Entonces, mire que le dice que no arrebate su alma con los pecadores. O sea, que el mismo David no estaba confiando en su propia rectitud. Porque él le dice, Mira, cuídame, ayúdame. O sea, yo estoy caminando. Líbrame de que mi alma sea arrebatada con la de ellos. No quiero andar con estos hombres malos. Yo quiero andar en el camino en el que voy. Porque él iba en ese camino. Pero fíjense, como dice la Escritura, el que se cree estar firme, mire que no caiga. Ayúdame, sosténme aquí en este camino correcto. Que yo no caiga con ellos. Ayúdame a seguir. Entonces, nuestra ayuda está ahí siempre disponible. Pero nunca podemos decir, Oh, ya, yo llegué aquí. No, a mí me va a arrebatar, me va a salvar mi alma. No, usted tiene que continuar hasta el último segundo de su vida. Hasta el final. Y ser fiel hasta la muerte. Hasta el final. Usted tiene que insistir con paciencia. Proseguir hasta la meta. Porque si hay una meta y usted dice, Ah, no, pero ya me dejaron. A mí me dejaron que yo gané. Y usted se queda a la mitad del camino. Llegó. No llegó. Se quedó a la mitad del camino. Tiene que continuar. Él, claro, le va a impulsar. Él le va a empujar. Si lo ve que usted está ahí parado, lo va a empujar. Porque Él está con nosotros. Yeshua nos sostiene de la mano derecha. Entonces, redímeme. Y fíjense que le dice, redímeme. Esa redención prometida a través de Yeshua. Redime mi alma. Y ten misericordia de mí. Amados, esa misericordia está ahí. Pero tú tienes que pedirla. De misericordia de mí. Está ahí ese amor, esa gracia. Pero nunca lo podemos pensar que somos tan justos y tan santos. Recuerda la oración de Daniel. O sea, aquí no estamos clamando por nuestras propias justicias, sino por tu grande misericordia. Acuérdate del pacto. Redime mi alma. Hemos pecado contra ti. Sálvanos. Eso es un corazón que está allí, humillado. Que sabe que va por el camino, pero no se fía. Ayúdame a mantenerme en el camino. Ayúdame a llegar hasta el final. Ayúdame a no negarte hasta el último segundo. Mi pie ha estado en rectitud. Fíjense que Él hizo la parte suya. Y esa es la parte que usted tiene que hacer. No me siento con hombres hipócritas. No entré con lo que andan simuladamente, que se la creen y no son. Esa reunión de los malignos la aborrecí. Y no me senté con los impíos, hermanos. No me senté con los impíos. Y cuando dice que no se sienta con los impíos, no quiere decir que usted no se sienta en una mesa donde había un hijo suyo, un hermano, un familiar que es impío. Lo que está diciendo es que usted no comparte, no se sienta, usted no está ahí con los burladores y comparte lo que ellos hacen. Usted no es parte de ellos. Ellos, usted hace que ellos se conviertan a Elohim y no usted a ellos. Entonces estamos ahí para hacer luz para ellos, pero no para participar. Su enfoque es atraerlos a Elohim. No que usted haga lo que ellos hacen. ¡Ay, están bailando! Déjame para mí bailar, porque imagínate, hay que bailar. Hay que bailar el merengue o la bachata. No es eso. Yo he visto hermanos que hacen estas cosas. Le ponen su música del mundo y ellos se paran a bailarla. No. Si a usted le toca estar en un lugar donde se está haciendo eso, porque no hay de otra y le tocó, le tocó, usted no participa. Usted está aparte. Su corazón está en una sola cosa. En agradar al Creador. Su pie está en un camino de rectitud. Pero yo por lo menos evito esos lugares. Los evito. No voy a fiestas paganas. No voy. Es que no voy. Y la gente, mi propio esposo, me dice que yo he cambiado mucho, que soy antisocial, pero no importa. Es que no. Es que no. Es que me desagrada. Es que no quiero. No me siento bien. No me siento bien. Pero si se da el caso de que, bueno, hay una cena en la casa, él invita a algunos amigos y están hablando vanidad. Yo no participo de eso. ¿Entiende? A eso que me refiero. Entonces, cuando estamos caminando así, podemos bendecir. Estamos caminando en el camino de la rectitud, pidiéndole a él que nos ayude a llegar hasta la meta, a mantenernos en esa integridad, que nos sostenga, que si vamos a caer, que él nos levante, que él nos sostenga. Pero todos los días estamos ahí buscando esa palabra, buscando ese consejo. Esto no es fácil. A veces yo pongo mensajes y les repito lo mismo, pero es que el ser humano olvida y todo tiene que ser repetitivo, insistente hasta que se le grabe en la mente y en el corazón. Amén. Amados hermanos, que el eterno todopoderoso les bendiga. Amén.